Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos mis fans. Soy yo, su majestad, Itsela Niro, como ya saben. Antes que nada les quiero compartir con ustedes que los últimos días, la última semana ha sido muy, muy deprimente para mí. Me he estado sintiendo muy deprimida todo lo que fue el trayecto de esta semana, la que pasó, la que viene, pues bueno, digo, la que pasó y la antepasada. Espero que la que venga ya sea una paz total. Me siento mal. Porque yo no sé si les haya platicado, no creo que si les platicé, que yo estoy enamorada de un muchacho. Lo que pasa es que yo ya tuve diálogo, hablé con este muchacho porque yo quería empezar a platicar. Pues una preguntilla, le pregunté unas cosas y me las respondió muy amablemente. Se accedió. Yo tenía miedo que no accediera, pero se accedió. Entonces, dije, bueno, ese es el primer paso. Bendito sea Dios. Gracias, ya lo cumplí. Ahora el segundo paso. El segundo paso es mantener los saludos. Cuando nos vemos en la calle, hay que mantenernos saludándonos. El problema con mi amorcito es que no sé cómo es. O muy distraído o como que, pues no, nada que vea. Y tengo miedo que nada de nada. Pero lo que pido es que sea mi amigo. Yo no pido otra cosa. Con que sea mi amigo, con eso es más que suficiente. Con eso estaría bien pagado. Sería lo mejor que me podría pasar en la vida. Eso. Pero pues lamentablemente, lo que pasa es que no, no se ha fijado. Y cuando yo paso, como que él siempre está vuelto para otro lado, para otro, como que está distraído. Y lo que pasa es que me empiezo a sentir más insegura. Hoy lo volví a ver. Ya van tres días que lo miro. Y él está vuelto para otro lado. Esta vez se le paso hace tres veces. Porque yo me lo encuentro casi donde quiera. Porque él anda haciendo castings. Y yo ando por esos lugares donde hacen castings también. Ustedes saben que pues donde hacen castings para, por ejemplo, como para series, para películas y eso. Es por donde yo tengo que ir a ensayar. Es casi en los mismos lugares que tengo que ir a ensayar. Entonces lo que pasa que... Porque yo estudio baile. Estoy estudiando baile ahorita. Lo que pasa es que lo veo yo a él. Hasta le paso hasta tres, cuatro veces. Y no me volteé a ver. No sé si sea que él no me quiere voltear a ver. O simplemente... Yo lo estoy malinterpretando. A lo mejor él es muy distraído. Él ni siquiera se fija más bien. O sea, al contrario. Él ni siquiera se fija a quién anda. Él no... Él en lo que está, está. Lo que pasa es que yo quiero que me vea, me vea, me vea. Para que me salude. Así ya diría. Segundo paso perfecto. Ahora vamos... A ver el tercer paso. Que ya sería... Pues una nixta. Lo cual no se ha dado. Es lo que me tiene tan mal. Digo... A lo mejor nomás fue cortés y... Y nada. No se va a lograr nada. Pero a mí me dijeron, Itzela... El perjuicio y la inseguridad son armas mortales. Son armas de autodestrucción. Vaya tú. Si quieres jugar con ellas. Porque son amigas traicioneras. No son amigas. Es verdad. Es muy cierto. Y yo hice este comunicado porque yo hoy teníamos planeado hacer lo que venía haciendo en... Hoy venía haciéndolo de... En lo que vemos quedándolo otra vez. Las desorientaciones sexuales. Es el tema que vamos a tocar supuestamente en el segundo programa de Desnudando el alma con Itzela. Lo cual no va a ser así. Les voy a platicar mis razones de depresión. Lo cual me siento así mal. Y pues, la verdad... Solo eso les voy a platicar el día de hoy. Yo me siento muy mal. Y no es cosa poca. Es mal. Me siento malísima. Les voy a anunciar que voy a hacer una pequeña pausa en lo que viene siendo... Hacer programas en Realities. Obviamente todavía... Making the Perfect Project todavía no sale. Lo más seguro es que salga a finales de marzo. Principios de abril. Lo cual no sabemos. Pero yo me voy a retirar por un mes. A partir del día de hoy. Hoy es... Creo que es... Veinti... Veintidós o... Ok. Sí. No, es que ya no me acordaba. Hoy es veinticuatro de febrero. Hoy veinticuatro de febrero. Me retiro por un mes. Un mes, dos semanas. O un mes, una semana. No sé. No vuelven a salir de mí hasta el día veinticuatro de abril. O hasta la primera semana de mayo. Cuando lancemos ya el... El quinto sencillo. Que me dijeron que va a haber un quinto sencillo. Lo cual me parece perfecto. Mi gira se pospone ya el... El seis de marzo. Todavía el día de mañana. Tengo que... Voy a tener dos conciertos el día de mañana. Y pasado también. Y ya todas las... Toda la semana. Hasta el día seis. De... De marzo. Que concluy... Bueno, no concluyo. Pauso nuevamente. Lo que pauso por... Por tercera vez. Mi gira. Porque esas pausas ya son normales. Esas pausas ya estaban... Ya estaban planeadas. Pauso mi gira. Para volver a retomar la... Mi gira. La voy a retomar hasta... Hasta principios o mediados de abril. Como el día 10 de abril. Ahí la retomo de nuevo. Porque yo tengo que... Porque yo tengo que... Yo tengo que... Tomar terapia. A partir del día mañana 25 de febrero. Voy a empezar a tomar terapia psicológica. Mañana viernes. ¿Verdad? El sábado voy a tomar en terapia psiquiátrica. Y el domingo terapia espiritual. Entonces... Yo ya voy a estar ocupada todo este mes en esto. Voy a tratar. Esperemos que sea... Algo que cambie para mí. Para bien. Porque yo la verdad. Yo no soporto estar así. Estoy muy deprimida. Estoy muy deprimida y... Siento que todas las buenas energías de las personas se las llevan consigo. No me las dejan. Con mi amorcito. Yo le pedí a Dios. Por favor, Señor. Siempre antes de que me voy a dormir. Que mañana no vea. Me vea. Y me saludé. Lo veo. Me ve. No me saluda. Lo veo. Está distraído. No me saluda. Entonces me siento mal. Y yo le conté a una amiga. Me dijo. Itzela, por favor. No lo tomes tan... Tan opresivamente. Así como que lo ves. Te tiene que saludar. Tú tranquila. Se va a llegar el día en que te voy a hablar. Tú tranquilízate. Bueno, sí me lleno de paz. Pero... No. La depresión siempre vuelve. Creo que hace... Antenoche. Le dije. Diosito. En este sueño. Dame una señal. De lo que va a ser para mi vida. De lo que tengo que hacer con mi vida. ¿Y saben con quién soñé? Con otro muchacho. Lo miro cada domingo que yo voy a la misa de doce. Ahí va él. Con su familia. Siempre. Con su hermana. Su mamá. Su papá. Su pequeño hermanito. Y creo que... Una... Una primita. No sé qué sea. O hermanito. Tal vez. No sé. Ando toda la familia juntos. Y soñé con él. Era una cosa tan hermosa y divina. Que yo les juro que creía que era verdad. Era la realidad. Yo estaba con él en su casa. Él estaba enloqueciendo la tarea. No sé. Estaba dibujándolo. Estaba él. Él en su trabajo viene entrado dibujando. Y yo tratando de escribir su número de teléfono celular. Escribía. Escribía. Las plumas no servían. Creo que fue hasta la quinta pluma. Que ya sirvió. Y lo escribía. Pero se me dificultaba mucho para escribir. Mucho. Se me dificultaba. Y yo no sabía por qué. Entonces. Al último. Él ya se iba a bañar. Ya se había puesto otra playera. Me dijo. Me voy a bañar. Porque mañana voy a la escuela. Y le pregunté. ¿Estás en la preparatoria? O bachillerato. O universidad. Y no me respondió nada. Y. En eso creo que llegó su hermana. Me dijo. Hola. Y se le dio. Obviamente. Hasta también le pregunté. Dije. No puedo creer que somos amigos. Y no nos sabemos nuestros nombres. Y nunca escuché que me había dicho su nombre. Se metió a bañar. Y pues ya no me dijo si estaba estudiando. Lo más seguro es que está en la universidad. Y. Pues. Ya no me dijo nada. Entonces yo ahí ya me. Ahí fue donde ya desperté. Y cuando desperté. Les juro por Dios que quería llorar a gritos. Que era un sueño. Pero por una parte dije. Diosito. Yo te pedí que me digas una señal. Que me la diste. Y ahora estoy segura de que esa persona me va a llenar mis expectativas. Solo le pido a Dios que me ayude. Me dé las armas para luchar. Que es muy difícil una vida así. Hoy me desespero nada más de ver a las parejas juntas. No sé qué hacer. A veces me da ganas de hacer una villana. De separarlos. Si de ahí les voy. Por desquite. Por desdicha. No sé. No sé. A veces me siento mal. Yo. Sinceramente yo no me siento bien cuando los veo. Veo muchas parejas. Y me siento súper deprimida. Mi depresión aumentó. Que digo. Mi amor. Ya tiene una motocicleta. Mi amor. Que yo le digo a los otros de los castings. Tiene una motocicleta. Y yo siento que eso me lo va a arrebatarse. Ya no lo voy a volver a ver en la calle como antes. Porque va a andar en la moto. Y quién sabe con quién ando. Vengo a pensar tantas cosas y mi cabeza se vuelve loca la verdad. Así que voy a empezar el día de mañana una terapia intensa psicológica. El día pasado mañana. Sí. Y una atención psiquiátrica. Y el domingo una atención espiritual. Yo siento que este año. Algo me dice que este año va a ser un año de cambio para mí. Y me va a ir súper bien este año. Yo sé que sí. Porque yo a principios de año. Entré en la depresión más fuerte. Al día. Exactamente el día 31 de diciembre del 2010. Me enteré de cosas terribles. Yo quería llorar. Y luego a mi año. Para pasar el año nuevo. No lo pasé como quería. Fue como una. Una cosa que no me agradó. El día 2 de enero. El domingo 2 de enero. Yo caí en una depresión tan fuerte. Que hasta me desmayé. Me encontró a Chugarve. Si no hubiera sido por Chugarve. A mí me hubiera quedado desmayada. Quizá toda la noche. Y nadie se da cuenta. Tiene una depresión. Una ansiedad. Quería. Sentía como con ganas de. De agarrar cosas. Aguentarlas al suelo. Porque yo no aguantaba. Era una cosa horrible. Era una experiencia horrible. Simplemente horrible. Una desesperación. Por la depresión. Saber que. El tiempo se está yendo. Y yo nada de nada. O sea. Yo sé que. Yo. No. No sé. No estoy. No ha pasado mucho tiempo. Pero como yo siento que ya es mucho tiempo. Y yo no aguanto estar así. No aguanto un minuto más estar así. Ya no aguanto. Yo me confundí. Porque hace dos semanas. El domingo 13. Exactamente. El domingo 13 de febrero. Como todos los domingos. Yo acostumbro. Ir a. A misa. Pues a darle gracias a. A nuestro señor. Y estaba orando. A la santísima virgen María. La madre de Dios. Madre nuestra. Yo pues. Yo sentí que alguien. Se sentó atrás. Normal. Alguien que se siente. Pero algo en mí me decía. Voltea. 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 Yo dije. Ha de ser alguien. Porque yo siempre volteo. Volteo. Y siempre veo. Personas que. Pues ni encuentro. Pues así. Le dije. ¿A qué voltea? Decidí no voltear. Y yo sentía. Porque. Estaba la tablita. Pues donde no se recarga. La tablita. Donde los demás. Ya transponen sus. Coditos. Para rezar. Sus brazos. Y cuál va siendo mi sorpresa. Otra persona. De la que estoy enamorada. Hace. Bueno. Hace unos. Casi hace unos. Nueve meses. Dije. No puedo creerlo. Eres tú. Mira volteado. Y se me vio a los ojos. Directamente. Si. Yo dios. Se acuerda de mí. Sabe quién soy yo. Pero no dijo nada. Creo que estaba con su mamá. Con su hermano. Y con un primo. Y con un tío. Pero yo sentí una cosa. Ay Dios mío. A la vez como hermosa. Y a la vez confundida. Confundí mis sentimientos. No todo el santo día. No me pude quitarle la cabeza a esa persona. Es otra persona. Yo volteaba al lado izquierdo. De mi banca. Porque está como. Está viva. Así donde yo me siento enfrente. Está pues el pasillo para el altar. De este lado están las otras bancas. Otra sección. Y todavía otra más atrás en la nave. Que viene siendo la nave. Es uniendo la nave. El crucero. El crucero izquierdo. De la iglesia. Volte a ver a. Al muchacho que yo les digo. Que va con su familia. Todos los domingos. Al mismo tiempo. Volte a ver al muchacho. Que lo vi. Que tiene mucho. Que no lo miraba. Verlo a él. Verlo al mismo tiempo. Fue para mí una experiencia. Angelical. Que yo nunca. O sea verlos al mismo tiempo. Es una energía tan hermosa. Que tú no la puedes ascribir. Con palabras. Yo me sentía que. Una cosa hermosa. Pero. El pensar. El solo pensar que no los tengo. Ni siquiera como amigos. Porque yo le sonreí al otro muchacho. Aunque va siempre con su familia. Y nada de nada. O sea le saludo. Bueno no le saludo. Le sonreío. Una vez le sonreí. Hagan de cuenta que esta soy yo. Entonces yo le sonreí. Yo. Yo soy el muchacho. Y nomás. O sea yo le hice. Así. Y él nomás. Así. Iba así. Me vio. Cambio su mirada. Para el otro lugar. Así. O sea me sentí como que me saltó. O sea yo no me sentí. O sea me saltó a mí. Me saltó de la mirada. Así. Como ustedes por ejemplo. Ustedes que me están viendo. Así. Yo me sentí que me saltó la mirada. Y es cuando me siento. No es bueno. O sea me siento menos importante. Pero realmente yo no sé cómo llegarle. Cómo empezar a hacer una amistad. La verdad no. Una persona muy envidiosa hace mucho me dijo. Ay no que esos nunca van a ser tus amigos que saben que. Envidioso. Tal vez el cabrón me quería. Nunca me lo puso a decir. Lo cual yo nada más lo creo como amigo. Y hay días que me llegaron unas nostalgias. Y unas melancolías. Me acuerdo de cosas que hice. Cosas. El saber no estar con la persona que te gusta. El poder no compartirlo con nadie. Porque sinceramente. A la única persona que le confío todo es a Chugurby. Tengo más amigos. Pero nadie de mis amigos sabe. Entonces es una cosa triste. El no poder. Porque Chugurby yo casi ya no la veo. Ya está muy ocupada. Si acaso la veo. Una vez a la semana. Y eso si acaso si tengo suerte. A veces no la veo. Entonces. Ya no es lo mismo. Necesito. Encontrar. Más amistades. Pero. Yo no me animo a decirle lo que. Lo que yo siento. Siento que no. Es que yo soy diferente. Y yo siento que no me comprende bien. Como yo me siento realmente. Siento que si. No me comprende bien. Entonces. Yo me siento mal. Y les voy a ser honesta. Yo me siento. Me he sentido estos días. Súper deprimida. Y creo que es lo mejor que yo puedo hacer. Lo mejor que yo puedo hacer con ustedes. Simplemente alejarme. Por un tiempo de entrevistas. Alejarme. Ya. Ya. Pues desde marzo. Yo me voy a dejar conciertos. Por un mes. Un mes y medio. Y yo creo que vuelvo a ver otra vez entrevistas hasta el mayo. Vuelven a ver entrevistas de mí hasta el mayo. De este año. Principios de mayo. Porque la verdad yo. Porque tal vez a principios de mayo. Lancen un cerquito sencillo. Que no sabemos cuál hacer. Pero me dijeron que sí. Lo que me parece perfecto. Entonces les quiero anunciar que. Por un tiempo. Y si me gusta. Al haberme retirado. Por un poco de las cámaras mejor. Obviamente no me voy a retirar permanentemente. Hasta que no me encuentre conmigo misma. Hasta que no vea cuál es mi problema. Cuál es el problema conmigo. Porque me va a tratar una psicóloga súper mega profesional. Un psiquiatra súper mega profesional. Y un gurú súper mega profesional. Un filósofo. Podría decir. Espiritual. Entonces. Eso es. Y yo quiero que ya no quiero. O sea. Yo quiero ya. No subirme a la azotea. Ponerme mis audífonos. Escuchar música. A ver las estrellas. Y decir. Muy pronto estaría con Juanita de tal. Con mi amorcito. Ya no quiero eso. Yo quiero trabajar al respecto. Que esa fantasía. Sea la realidad. De la fantasía. A la realidad. Y poder estar. Satisfecha conmigo misma. Que todo lo que yo hice. Rinda frutos. Porque yo quiero. Yo deseo. Yo anhelo. Que rinda frutos. Yo quiero ser amigo de mi amorcito. El que le digo de los castings. Y mi amorcito. El otro. El que va a mis. El que va todos los domingos. Con su familia. Ah. Y el otro. Que les dije ahorita. Que estaba sentado atrás. Él nunca va. Él sí va. Pero. Rara la vez que va con su vida. Porque ellos van a otra iglesia. Pero esa vez. No sé por qué. Yo no es. Pero lo cual me parece perfecto. Que fuera también todos los domingos. Pero bueno. Me confundiré más. Es harto. Los nuevos proyectos para mi vida. Y ustedes saben que son. Que ya. Ya quede para el papel de una nueva. De una película que se va a estrenar a principios o mediados del año que entra. Se va a empezar a rodar ya como en. O cuando termine yo de. Ah. De lo que viene siendo ya de promocionar mi álbum. Que hace el quinto sencillo es el último. Bueno. Empezaríamos como por ahí en. En agosto. A filmar la película. Pero si no. Entonces. Hasta en octubre. Empezaremos a filmar la película. Toda la tardanza. Es que yo termine de promocionar su adquiere. Para que me puedan ver por primera vez. En la pantalla grande. Con una película que es. No es comedia romántica. Es como. Una mezcla entre. Entre drama. Satirismo. Humor negro no. Es como satírica. Satirismo. Se puede decir. Sátira. 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 Amor. Fantasía. O sea. Fantasía de. De cosas así como fantásticas. De repente. Es como cosas irreales. Pues. Y ya. Ya me dieron el libreto. Lo estoy estudiando. Y me parece perfecto. Todos mis diálogos. Todo. Me parece totalmente perfecto. E incluso yo. Les voy a poner propuestas. Les voy a decir. Miren. Si esto no me gusta. Yo se los cambio y todo. Porque están muy. Cárcesos de trabajar. Y me dijeron. Que incluso para la película. Me voy a dar beso. Con un actor. Todavía no lo conozco al actor. Creo que voy a. Creo que hizo un casting. Y se va a quedar. Bueno. Fuera que fuera mi amorcito. El tanto que anda luchando. Por haciendo castings. Mi amor hermoso. Te amo. No me quiero. Que estés bebé. Pero el muchacho. Yo no lo conozco. No me lo han presentado. Me lo van a presentar. Creo que me dijeron que está en junio. Me lo van a presentar. Ahora bien. Es un actor. Nuevo. Es. Creo que es su primera vez en el cine. Había hecho unos cortometrajes. Antes. Pero. Pues cortometrajes. Underground. Underground. Simplemente no. No fueron muy conocidos. Tuvieron cierto. Tanto éxito. Pero regionalmente. Y él. Pues quería ser actor de cine. Y esta fue su primera oportunidad. Al trabajar al lado de esta gran diva. Nos vamos a rayar. Tanto él como yo. Ya veamos. Y me dijeron que hay una escena de un beso. Yo. Ay Dios. Bueno. Por primera vez vamos a ver lo que es un beso. El primer beso oficial del cine. Porque mi primer beso fue. Mi primer beso fue con. Bueno. Algún día les diré. Porque mi primer beso no fue. Que tú se dijera al oficial. No. Mi primer beso fue pura experimentación. Y obviamente sin amor. No es lo mismo. Bueno. Quiero rodearme toda mi vida de energías positivas. Solo energías positivas. Energías positivas. Buenas y hermosas amistades. Solo buenas amistades. Yo. Quiero. Sentirme bien conmigo misma. Entonces yo siento que esas. Esas buenas energías. Van a estar conmigo. Sobre todo Dios. Del cielo. Sus buenas energías de mi padre. Dios. Me van a. Estar escoltando. Donde queda que yo vaya. Y voy a hacer obviamente la pausa. En desnudando la alma. Comiense la retomar. Y yo creo. Yo creo que hasta en mayo. Mayo la retomaría. Lo que viene siendo. Desnudando la alma. Conésela. Porque esta reina me dijo. Cuando tú. Te sientas de nuevo. Lista para regresar. Aquí te esperamos. Con los brazos. Totalmente abiertos. Y lo cual les agradezco mucho. A todos. Mis queridos ejecutivos. Los amo. Con todo mi corazón. Porque ustedes siempre están conmigo. Me apoyan. Ustedes nunca me dejan solo. Es el único programa. El único canal. Se le dicen que me abierta las puertas al 100%. Las pérdidas que tuve. A principios de este año. Fue mi chip. Se perdió todos los archivos. De mis cortometrajes. Que yo había hecho. En la cámara de Alfonso. En esos. Eran borradores de cortometrajes. Pero me quedaron padres. El de buscando a Fela en el hospital. Si se acuerdan. Por lo que vieron. Porque. Dichosos ustedes. Porque. Eso ya se perdió. Ahora lo de. También lo de que. Las confesiones de celda. Todas. Se perdieron ya. Ya no. En el internet. Ya no van a encontrar. Absolutamente nada. Las confesiones de celda. A menos claro. Que. La persona que se encontró. Ese chip. Las hagas subido. Porque. Los anuncios van a seguir ahí. Van a seguir. Hasta que no regresen. La justicia ya. Ya le paró. Quien tenga los de estos. Y no los regrese. Ayuda ellos. Porque. Si saben. Que no suena el internet. El FBI los va a rastrear. Y van a saber. Quien tuvo eso. Por qué. No tuvieron la dicha de regresar. Ese chip. Pero. Lo más seguro. Lo más seguro. Es que yo sé que es segura. Lo más seguro. Es que ese chip. Fue arrollado por algún vehículo. Ya no existe. Pero bueno. Me dijeron. ¿Sabes qué? No te preocupes. No es el fin del mundo. Tu vida va a seguir. Maravilloso. Yo sé que es así. Gracias. Entonces. Pues. Vamos a volver a hacer lo que viene siendo las confesiones. Tal vez voy a poner a ver mejor. Pelucas negras. Como también el cabello antes. Y todas las cosas. Porque las personas que supieron la existencia de esto. Pues. Dichosas. Y las que no. Ya que. Ya sé que no es el fin del mundo con respecto a esas cosas. La vida sigue. Las depresiones son pasajeras. Sinceramente. Yo me siento mal. Me siento triste por mi amor. Pero. Ya que. Hay que seguir adelante. Hay que tratar de seguir adelante siempre. Y todo sale perfectamente bien. Bueno. Entonces. Les decía. Nos vemos ya hasta en abril. Yo creo. Por ahí como el 28 de abril. O el 20. Sí. Porque el 28. El día 24. Volvería. No el día 28. Lo más seguro el día 28. El día 30 de abril. No seguro. Pero a finales de abril. Ustedes esperen. Yo les daré aviso. Ahí en mi Twitter. Yo en mi Twitter. En Facebook. Yo les daré los avisos. Para cuando puedan volver a regresar. A ver a esta gran divasa. Es hermosa. Porque si no se la haga uno. Quien. Quien más. ¿Verdad? Dios quiera que. Todo salga bien con el muchacho. Este hermoso. El que va a misa. Que yo te estoy. Para que lo extingan. Es que no puedo decir nombres. No. 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 No quiero decir nombres. Mira. Mi amor. El cast. Los castings. Mi güerito. Está güerito. Y. Este muchacho. El otro. El que va con su familia. Tiene el pelo hermosamente negro. En ese. Se puede decir el. El lindo. Pues. Lindo. El otro muchacho. El. El luchón. El luchón. Porque. Anda no está. Bueno. El de los castings. Yo desearía que estuviera conmigo. Pero. Espero que. Los castings. Y el de misa. Que sean mis amigos. Pero sobre todo. A mi Dios. Me dijo que el de. El que va a misa. Es el que me conviene más. Y yo sé que sí. Ese día. Al estar conmigo. Yo sentía. Una energía tan hermosa. Tan positiva. Como estar cerca de un ángel. Igual. Así. Así. Exactamente. Así. Así. Era como yo me sentía. Mis queridos. Amigos de. Estad Reino TV. Gracias por este espacio. Que le brindan a esta grandiva. Que tantas cosas tiene que decirle al mundo. Tantas cosas tiene que decir siempre. Mira. Y los quiero. Porque por este foro. Por este canal. Exactamente. Yo creo que en este lugar donde yo estoy sentada. Han pasado. Muchas celebridades. Como Lady Gaga. Imagínense. Cuando Lady Gaga empezó. En sus inicios. Aquí la tuvieron. Y luego. Maylis Ayus también. Muchas. Muchas cantatas han pasado por aquí. Y bueno. Aquí tienen a la. A la mejor de todas esas cantatas que han pasado. Que es. Esto yo te decía. Gracias. Estad Reino TV. Los amo a todos. Mis queridos. Ejecutivos de Estad Reino. Somos como hermanos. Somos como los. Son como mis hermanos. Los hermanos mayores que nunca tuve. Son como mis hermanos mayores. Los hermanos que. Malos que nunca tuve. Bueno. Hermanos mayores. Porque si. Si. Tengo hermanas. Pero digo. Yo no refiero a los hermanos mayores. Imagínense. Yo soy la mayor. Entonces. Pues yo les puedo decir que. Muchas gracias. A todos. Mis. Mis. Mis fans. Mis seguidores. Que los quiero. Los amo. Si no fuera. Por Dios. Y por mis fans. Yo no podría. Estar en este lugar. Por ustedes hermosos. Que me brindan este espacio. Siempre para decir. Todo lo que quiero. Gracias. Se veras. No les tengo más que agradecer. Y pues me voy a tomar un receso. Nos vemos hasta el abril. Andamos viendo también otra cosa. Que ya me trae. No sé. Un poco preocupada. Que tengo que cambiar de look. Porque tengo que cambiar de look. El look que les sigue este. Para promocionar mi álbum. Con lo cual. Sinceramente. No sé. Sinceramente. Les voy a decir la verdad. A mí nadie me está diciendo que cambie de look. Yo quiero cambiar de look. Porque se ven rumoreados. Ay no. Es que se la va a cambiar de look. Porque ella piensa que rompió con todo el estilo que tenía. Mi pelo está perfecto. Mi pelo no tiene nada malo. Este estilo de cabello me parece perfecto. No le quita nada a nadie. No le pide nada a nadie. Sinceramente. Pero sinceramente ya quiero cambiar. Yo quiero cambiar de look cada seis meses. Si es posible. Miren. Cuando grabemos lo que viene siendo. El segundo. Perdón. El quinto sencillo. Todavía voy a tener ese cabello. Cuando termine de. Ya de. De rodar el sencillo. El sencillo. Me lo quisiera pintar a la semana siguiente. Ya de un rubio más. Como más platinado. Un rubio más fuerte. A ver como me queda. Quiero ver. Un rubio platinado. Y ya se andaría. Durante. Pues el sencillo. El quinto. Creo que me mandé. Así andaría por cuatro meses. Con el cabello platinado. Y ya. Me lo tendrá que volver a pintar. Porque me dijeron que mi personaje. El estilo de cabello. Es. Uff. Muy. Muy. ¿Cómo se puede decir? Muy. Muy lejos. De lo que. De lo que yo. Puedo. Portar un cabello rubio. En la película. No los voy a adelantar más. Pero. No les quiero decir nada. Es una sorpresa. Todo. Pero me dijeron. Este es el estilo de cabello. Esto se me permite decir. Es el estilo de cabello. No va a ser el rubio que traes. Obviamente que no. Tenía que ser otro. Entonces. El rubio. Lo voy a quitar. No sé qué color. No sé. No me dicen qué color voy a usar. Sea negro. Castaño. Sea pelirrojo. No sé. Pero me van a decir. O me dijeron. Que si no. Que no me lo quiero volver a pintar. Tenía que usar una peluca. Una peluca. Que parezca. O sea. Una peluca de las mejores. Que parezca el cabello. Pero no. Yo decidí. Me lo pinto. No me importa. Yo quiero mostrar mi verdadero cabello. Para que muestre cosas. Yo tengo muchas pelucas. A mí me encantan. Pero yo teniendo mi propio cabello. Porque voy a mostrar. En mi primera película. Cabello falso. Yo. Mi cabello natural. Yo les he hecho. En la vida. Hay que ensusársela. Hay que ensusársela. En la vida. Sin chocolate. Que tengamos a la mano. Un pequeño detallito. Me importa. Un dulcecito. Con un chocolate. Y lo voy a comer. A mí me encantan los chocolates. Lo mejor de todo. Es que estoy parado con calorías. Bueno mis fans. Es todo por algo. Gracias. Y los amo. Y nos vemos hasta en. Hasta en abrir bien. Ya me guardo. Lo voy a traer en las cámaras. Es lo mejor que debo hacer. Ya no voy a hacer. Sigan todo. Y sigan viendo mi video. Sigan. Descargando mi canción. Sanchury. Legalmente. Obvio. Que está teniendo mucho éxito. Muy buen recibimiento del público. Obviamente. Nadie puede alcanzar el éxito. Que tuvo Hashtun. Pero lo voy a arrasar. Voy a tener muchos éxitos. Porque. Sanchury. Es una muy buena canción. Entonces. Te tienes mucho éxito. Y muchas gracias a mis fans. Síganme viendo ahí. En mis vlogs. Obviamente. Los twitters. Los voy a. Actualizar casi como. Cada dos días. Actualizo mis twitters. Casi nunca. Es. Todos los días. Casi nunca. Es siempre. Cada dos días. Entonces. Ahí los siguen. Y ahí me van. Ahí me van. Ahí me van. Ahí me van a seguir viendo. A todos mis fans. ¿Ok? Bueno. Me despido de todos ustedes. Mis hermosos fans. Los amo. Adiós. Gracias. Ah. Se me olvidaba. Ah. Ya que salimos el aire. Ah. Bueno. No nos queda decir. Que seguían viendo mis videos. En YouTube. Gracias. Todo nos queda. Mis fans ya saben. Mis fans no. Sí. ¿Vale? Porque ya sabes que a veces es de este lado. Y es que nunca. Nunca. No. Nunca es la misma seguridad. Bueno. Ya. Gracias.